Música 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 Matodo, manachaukesa Shintopemuda, amaituzi anya Eche noye, nulona mimwa Te oza, natimya wisapo Chongo kwezilo, mamyolinge Nulonare pie, pie, pie Pukye ya latone, saipyo Kaunongye, kaunongye Koro ya mietape, yusupa Kaunongye, kaunongye Tidabuwa kuna unu, kaunongye Kuse, kaunongye, kaunongye Koro ya mietape, yusupa Kaunongye, kaunongye Tidabuwa kuna unu, bono tishazi Kaunongye, kaunongye Koro ya mietape, yusupa Kaunongye, kaunongye Tidabuwa kuna unu, bono tishazi Kaunongye Kaunongye Tidabuwa kuna unu, bono tishazi Kaunongye, kaunongye Tidabuwa kuna unu, bono tishazi 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yeshu Kriptova Si tu te lo cae y el aire Puebe en el nuelo, ti aute ne Jo pia naimbo, e aumashite Ti lo kare, yonjiz yake me Aime, towe kwaze Ya un duene nyariye Asa unelunyale Ti ga chen nawe zebe Ti kye na langye Da lele di aulube Kona kwe ya chende Pulao chao, leboa re diampi So kye le sangwe ngopi ba Da kye ya le tode To know ya bwa po tae me Da so niya dwi chole Koro ni na siye nyetate Di chen kle di di aulube Ne jene Shetweire loka jiye le Puebe ene nue no, ti aute ne Jo pia naimbo, e aumashite Ti lo kare, yonjiz yake me Aime, towe kwaze Ya un duene nyariye Asa unelunyale Di ga chen nawe zebe Da kye ya nama ye Da lele di aulube Kona kwe ya chende Pulao chao, leboa re diampi So kye le sangwe ngopi ba Da kye ya le tode Cheno ya bwa po tae me Da so niya dwi chole Koro ni na siye nyetate Di chen kle di di aulube Ne jene Kona kye ya nama ye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.